Contigo, contigo, sí que aún resistes, amor En la distancia podemos amarnos Si siempre en sueños, amor En el mar de eterno, eterno amor Siempre en paz, esperanza, amor Siempre en paz, esperanza, amor En el mar de eterno, eterno amor En el mar de eterno En el mar de eterno De amor nos da, y nunca nos da Si siempre nos da, y nunca nos da En el mar de eterno, eterno amor Siempre en paz, esperanza, amor Siempre en paz, esperanza, amor En el mar de eterno, eterno amor Siempre en paz, esperanza, eterno amor En el mar de eterno, 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 eterno amor Siempre en paz, esperanza, amor Pesan Gloria En la nación No me llevo Tu cuerpo en el alma Mi alma Te celebra No me llevo No me llevo Mi alma Y la rosa en 1912 ¡No se pide! El sueño de todo lo que soy, soy el amor más definido De la madre entero, soy el amor tan sorrido De la madre entero, de la madre entero Que no se escribe como algo, que no se escribe como algo Que no se escribe como algo, que no se escribe como algo Que no se escribe como algo, que no se escribe como algo Con el corazón en el corazón de mi corazón de mi vida O que más me gusta, o que más me gusta De la madre entero, es que una de sus matadas, el sol también morir Porque no se escribe como algo, que no se escribe como algo ¡Gracias! 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 A mí, tus sueños de a tu sufrir Tu mirada no sé de si, según tú Y si eres herido una vez No quiero que no aguantes A veces que te tocan con el corazón Con el corazón A veces que quiero corazón Te va a dar encima Como decís de tu amor En el día que te quise tu amor Un corazón Es tu amor No quiero que no aguantes No quiero que no aguantes No quiero que no aguantes A veces que quiero corazón A veces que quiero corazón Te va a dar encima Como decís de tu amor En el día que te quise tu amor No quiero que no aguantes Un corazón Es tu amor No quiero que no aguantes Te va a dar encima De ti, según tú Te va a dar encima No quiero que no aguantes No quiero que no aguantes